Estamos grabando el video de Quiero Darte. Oye, con flow, con mucha alegría, comparto todo en Bo, usted sabe cómo es. Oye, ya tú sabes, One of Entertainment, la mejor compañía, ya tú sabes, te lo dicen latidos pa. Ya tú sabes, estamos activos en la casa de la República Dominicana. Con lo más fuerte, Michelle Soifel. Brrrrrr. Ok. Bo. Latidos. Brrrr. Uhhh. Michelle Soifel. Tú sabes que lo que es. Ja ja. Te vi sentada, mami que lo que, de tu mirada me enamoré. Qué linda sonrisa, tienes de ver. Si tú estás sola, vamos a ver. Un saludo a todos los muchilones que siempre están conmigo. Y va hasta el suelo, no lo pienses solo, echa pa' acá. Yo te voy a dar mil besos, abrazos, es lo que tengo pa' ti mamá. Yo quiero darte amor, 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 amor. Y mi corazón, wow, 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 wow. Quiero darte amor, 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 amor. Si estás conmigo, no la voy a hacer llorar. Chori dale, menea, menea hasta el piso. Chori dale, pero solo hazlo conmigo. Chori dale, menea, menea hasta el piso. Chori dale, pero solo hazlo conmigo. Chori dale, menea hasta el piso. 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 Abrazos, abrazos, es lo que tengo pa' ti mamá Yo quiero darte amor, 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 amor Y mi corazón, oh, 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 oh Yo quiero darte amor, 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 amor Si estás conmigo no lo haces llorar Mami dale, menea, menea hasta el piso Papi dale, pero solo hazlo conmigo Mami dale, menea, menea hasta el piso Papi dale, pero solo hazlo conmigo Mami, que tú me vuelves loco Con ese flor yo me desenfoco Tanta sabrosura, diga caribeña como me gusta Bebé, déjame decirte que es lo que Esta noche nos vamos a romper Pa' lo oscuro nos vamos a encender Tú sabes mami, hasta el amanecer Hasta el amanecer, hasta el amanecer Pa' lo oscuro nos vamos a entender Tú sabes mami, hasta el amanecer Mami dale, menea, menea hasta el piso Papi dale, pero solo hazlo conmigo Mami dale, menea, menea hasta el piso Papi dale, pero solo hazlo conmigo Chao La ha sido pa' Oswari Metiendo mano en el beat Michel Soite El DJ En el instrumental Oye One Up Entertainment Es una vaina bacana Que cura ¿Qué te pasa haciendo tema?